Ya llegó la Navidad, aviva TV y su programación Tiempo de amar y compartir, es el momento de ser feliz Abre tu corazón y respira un ambiente de amor Llegó la Navidad, ha nacido el rey en Belén Tiempo de alegría y que reine la paz en tu hogar Feliz Navidad y próspero año nuevo, te desea Viva TV, el canal que informa Ya llegó la Navidad, aviva TV y su programación Tiempo de amar y compartir, es el momento de ser feliz